El Parlamento Europeo está preocupado con el creciente rechazo a la vacunación en la Unión Europea, que está provocando un repunte de sarampión en varios países de la mancomunidad. El año pasado, el número de casos de sarampión en la Unión Europea aumentó en 400% hasta 21.315, donde 35 ocasionaron la muerte del paciente según los datos publicados en febrero por la Organización Mundial de la Salud. En 15 de los 53 países que componen su región europea, la OMS constata lo que calificó de un brote grande de la enfermedad, con más de 100 casos entre ellos en España, Francia e Italia. Para la Comisión de la Eurocámara, ello se debe a la expansión de los movimientos antivacuna, que dejan muchos padres en duda si deben o no vacunar a sus hijos. Según la Eurocámara, la vacunación evita cada año unos 2.5 millones de muertes en todo el mundo y reduce los gastos con tratamientos específicos para las enfermedades que pueden ser prevenidas de ese modo. La Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente llevará al Pleno de la Eurocámara una propuesta de resolución pidiendo a los gobiernos europeos intensificar las campañas de información sobre las vacunas. También abogará por un plan de acción conjunto que asegure la vacunación de todos los profesionales de la sanidad en la Unión Europea y una mejor base legislativa para la cobertura de inmunización. Con información de Marcia Vizotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.